el inquisidor realmente se queda anonadados esa es la palabra la gente no aprende por si acaso por si acaso en el Perú por esas razones de presupuesto y además de especialización en el Perú hay dos regímenes para hacer la parte judicial penal una es con el código penal de 1940 y otra vez con el nuevo código procesal penal ese que hizo famoso a ese señor que todo el mundo le llamaba por su apellido materno carguancho y donde ha estado metido pues el Humala, Nanadín, parte de Toledo, la señora K y en fin toda esa gente y nos deshizo famosa la prisión preventiva por la cual se ha ido todo el mundo al tribunal constitucional para que lo saquen de la prisión como fue el caso de Nanadín, el Humala, el capitán Carlos y por supuesto la señora acá no voy a entrar en detalles pero quiero advertir algo las pruebas del Minedu que nadie ha leído pero están en la red son pruebas que cesen a más de un millón de estudiantes por años y pese a que se le ha metido tanta plata los resultados son deplorables en comprensión lectora es decir en el Perú se lee poco y los que leen no comprenden lo que leen es impresionante es impresionante porque vamos a tener un profesor que nunca ha mencionado esto y ni hablar de las pruebas PISA entonces el problema no es plata el plasta hay problemas desde la niñez la gente no lee y no comprende lo que lee lo cual es grave pero voy al grano y cortito la constitución y no voy a discutir eso presume la inocencia o sea en otras palabras eres alguien que ha cometido probablemente hasta un asesinato y no eres delincuente hasta que termine el debido proceso que es enorme instancias distancias distancias tal es así que aunque les parezca mentira no hay nadie al cual se le haya abierto juicio en este nuevo código procesal penal ni a la Nadine Heredia ni al Capitán Carlos ni a la señora acá ni a nadie a nadie aunque les parezca mentira y acá viene el problema dentro de este proceso que está a cargo del fiscal el del código procesal penal por si acaso hay dos salas una sala donde estaba por eso de este señor que le decían Carguancho y una sala de apelaciones no voy a entrar a esos detalles porque si no nos mareamos lo importante es que cuando van a esta sala a pedir el tiempo que tiene el fiscal para armar su expediente hay reglas de conducta y cuáles son las reglas de conducta comparecencia simple comparecencia complicada llamémosla así que te que no te puedes fugar del país la otra es que te ponen en tu casa y tienes ahí problemas de que no puedes salir y la última es prisión preventiva cuál es la lógica de esto que no obstruya el demandado el demandado el el juego este de la de la investigación eso es todo o sea nada tiene que ver con la delincuencia sino uno va a las redes y relaciona la preventiva con delito es decir ni siquiera eso está claro en el país y ese es el problema nadie lee nadie comprende nadie entiende y entonces cuál es la solución cuando nadie comprende ni siquiera lo que es una constitución una asamblea constituyente y qué cosa es una asamblea constituyente cambiar todo en función del poder del poder que se supone quieren estos comunistas que evidentemente van a tomar el país el enorme problema entonces es que si entramos a una asamblea constituyente no hay dos recursos para dos cosas fundamentales para controlar la pandemia que está realmente en una situación complicadísima porque es a nivel mundial y aunque les parezca mentira por ejemplo en los eeuu hay un montón de gente que no se quiere vacunar por ideología por miedo lo cual hace un problemón porque la pandemia tiene que ser combatida a nivel mundial y lo segundo en nuestro país el problema del empleo o sea hay un enorme desempleo y hay un enorme desempleo también formal y eso no se está atacando la asamblea constituyente se constituye el enemigo más grande de estos dos objetivos que tienen que ser prioritarios en el perú quien tiene la culpa todos nosotros y más que nada los medios de comunicación que tienen periodistas que no saben en su gran mayoría ni dónde están parados y eso es grave 700 25 15 25